¿Te concede esta pieza, señora Cunningham? Con placer, señor Cunningham. ¿Recuerdas nuestro baile? Me llevaste a pasear y me correteaste en el cedro. Hay un cedro afuera. ¿Quieres corretear? No, Mario, no estoy fijo para corretear en el cedro. ¿Qué tal el cuarto de las escopas? El cedro. Veamos. ¿A qué hora debes estar en casa?